Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Buenos días! Lunes, inicio de semana laboral. Aquí estamos en Informativo New York. Aquí estamos en Informativo New York para llevar a usted todo lo que está pasando mojadito desde el sábado de la noche. Pero aquí estamos. Un poco, minutos, cayó tremenda agua aquí en la zona. Pero estamos aquí. Me dicen que no tengo el micrófono puesto. Ok, me dicen que no tengo el micrófono puesto. Ustedes ven, yo tengo un asistente de televidente, que eso es lo mejor que yo tengo. Ahí está. Ya, pero yo me escuché de todo lo que hablé. Bueno, pero entonces déjame darle los buenos días de nuevo. Ok, me dicen que ya se oye bien. Vamos a darle los buenos días a Informativo New York por Canal América USA, Canal América Dominicana, Canal 49 UHF 760 AM Digital, la única AM digital en la República Dominicana. Estamos aquí para llevarle a usted todo lo que usted se merece y está acostumbrado a recibir. Le decía que hace unos media hora, una hora cayó un agua aquí en la zona triestatal y parece que va a seguir la lluvia en el día de hoy. Pero vamos a hablar de eso y mucho más con Rolando Robles, el jabalí mayor que está con nosotros como cada día. Estaba marcando chicles, Rolando, yo. Bueno, saludos, saludos, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí, Informativo New York, desde Canal América. Su compromiso mañanero de todos los días para enterarse de cómo anda el asunto. Hoy, como dice Luis, agua ayer, agua antes de ayer y agua hoy. Dice que aparentemente durante todo el día y la noche, la tormenta Henry entró en territorio continental, se degradó, tiene escasamente unos 30 kilómetros. O sea, entró como ciclón y se degradó tormenta cuando tocó los highlands. No, ni siquiera como ciclón, creo que no, yo creo que no. Estaba menos de ahí, pero ya ahorita pasa a ser una depresión. Yo le dije a Jorge que aparentemente Cuomo, que hoy se despide de su mandato, parece que Cuomo aprendió el librito de Balaguer. Porque cuando llegó ahí, hizo así un chinga al oeste, el ciclón, cuando venía directo para acá, yo dije, eso fue que fue la Basílica, fue la Basílica. Bueno, lo que pasa es que los huracanes y las perturbaciones atmosféricas se comportan muy diferentes en tierra que en el mar. Es muy difícil que llegara hasta aquí arriba por razones de temperatura en la zona templada. Los huracanes no suelen llegar tan alto. Lo que pasa fue que se formó muy alto también. Pero como quiera estuvo en la República Dominicana. No, no, no. Enrique ha sido aquí. No, 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 tú estás equivocado. El norte del Caribe, está bien. El que estuvo en Dominicana fue Grey, fue Grey. El que se formó arriba de la Bahama, ahí. Empezó un poquito más entonces. Se mantuvo en el mar durante mucho tiempo Y eso le permitió que se cogiera más fuerza Y su trayectoria no le permitió entrar en territorio continental Si hubiera entrado, se hubiera acabado Porque ahí se debilita Creo que los daños fueron mínimos Excepto que en Tennessee, por ejemplo Hay 21 muertos por inundaciones No, no, pero lo de Tennessee fue por break Está bien, pero... Harry aquí hizo daño en Los Island Y parte de New Jersey Donde los bomberos tuvieron que amanecer Desalojando gente Bueno, en Los Island Es una... Tú sabes que dos de los condados No la lluvia están en Los Island Island es de islas grandes Y es verdad que es larga Tiene ciento y pico de millas Sí, sí Entonces, es como coge para aquí La capital para Santiago Eso es Los Island Eso es Los Island Entonces, eso es una... Está en el... Es una isla Tiene que... Por ahí empieza Y hace frontera al mar Claro, no Es una isla Tiene agua por dos partes Sí, sí, sí Tiene agua por dos partes Bueno, vamos a ver con Madeline Martínez Cómo va a seguir el día de hoy Si va a seguir mojado o qué Vámonos con ella Y el informe del tiempo Hola, qué tal, queridos amigos Mi nombre es Madeline Martínez Con otro informativo del tiempo Para ustedes desde aquí Canal América Feliz y bendecido Inicio de semana Espero que hayan tenido Una semana pasada Muy productiva Pero esta será el trigo Vamos a ver Qué la madre naturaleza No tiene para este día de hoy Comenzamos con Conérico Conérico tendrá unas máximas de 82 grados Con unas mínimas de 72 grados Y 61% de lluvia Nos desplazamos a New Jersey En donde tendremos unas máximas de 86 grados Con unas mínimas de 73 grados Y 58% de lluvia Aquí en la Gran Manzana Tendremos unas máximas de 85 grados Con unas mínimas de 73 grados Y 61% de lluvia Durante el día Tendremos una humedad relativa De 75% Con vientos que vienen del suroeste A 8 millas por hora Y 61% de lluvia Durante la noche Tendremos una humedad relativa Que empieza desde 79% Y vientos que vienen del oeste A 6 millas por hora Con un porciento de lluvia De un 44% Recuerden que para ampliar Estas y otras informaciones Lo pueden encontrar en Instagram Facebook y Twitter Y no olviden suscribirse A nuestro canal de YouTube Mi nombre es Madeline Martínez Con otro informativo del tiempo Para ustedes Desde aquí Canal América La gente como que se emociona Con Madeline Se ponen rápido ¿Qué es lo que pasa? Señores Cojanlo suave ¿Cómo es la cosa? Cojanlo suave Cojanlo suave Dice que Con esta lluvia No, no, no Ahí están escribiendo Viste Vámonos con el ingeniero Holguín Pero Tu vas a tener que explicarme La muerte de El ecota De De Jean Alain Pero vámonos con ¿Quiere se muere? En el país de Alicia Con ¿Quiere se muere? En el país de Alicia Exacto Vámonos con el ingeniero Holguín Ahora escuchemos Las condiciones del tiempo Con el meteorólogo Francisco Holguín Muchísimas gracias Muy buenos días Llegamos al lunes 23 de agosto Como cada lunes Siempre me gusta hacer Una proyección De la semana Para si usted Tiene algún tipo de actividad Más o menos Tenga la idea De cómo viene La semana Pues le comento Que será una semana De pocas lluvias A excepción Del día miércoles Y jueves Donde vamos a tener La incidencia De una onda tropical Que estará dejando Algunas precipitaciones Sobre todo En la parte del litoral Costero Del Caribe Hoy se visualiza Un ambiente De cierta nubosidad En la parte costera Caribeña Y sobre todo En los sectores Del suroeste Y la parte este No se visualizan Condiciones de lluvias Se observa Esta onda tropical Ya cruzando el arco De las antillas menores Pero su incidencia Sobre la república Dominicana Será mínima También podemos observar En superficie Un ambiente Donde el viento Estará soplando Del noreste Es un viento Un poco más fresco Al no ser un viento Del mar Caribe No se va a sentir Tanto calor No es que no va a ser calor Pero La sensación térmica No será muy alta En el día de hoy Y en altura Se manifiesta Esta circulación ciclónica Tendrá cierta incidencia Sobre nosotros Pero en superficie Al no tener humedad Mayormente No hace nada Con perturbar La atmósfera Porque si la humedad En superficie Es mínima No se van a generar Precipitaciones Y es lo que estará Ocurriendo En el día de hoy Las temperaturas Aunque los termómetros Registren Una 32 33 grados celsius La sensación térmica No será muy alta Y no se va a sentir Tanto calor En el día de hoy Observen ustedes La energía disponible Mayormente Está concentrada Sobre el mar Caribe Muy alejada De lo que es La República Dominicana Y sobre todo Con el paso De la onda tropical Se va a sentir Algo de cierta nubosidad Pero Condiciones de grandes lluvias No vamos a tener En el día de hoy En el Atlántico Medio Se observa Una circulación ciclónica Es un disturbio Que hay en esa zona Se espera Que su movimiento Al desarrollarse Se mueva Hacia el Atlántico Abierto Así que En el día de hoy Los diferentes modelos De pronóstico De lluvias No están ciertos Incrementos nubosos En algunos sectores Del litoral costero Del Caribe Pero no existen Condiciones de lluvias Significativas Para la República Dominicana En ninguna De las provincias Los incrementos nubosos Y algunos chubacos Aislados Estarán en sectores De San Charramírez San Francisco Algunos sectores De Nagua Sobre todo Ya en la tarde noche Y en la parte fronteriza Sobre todo En lo que tiene que ver Con Elías Piña Dajabón Ya al final de la tarde También Santiago Rodríguez Aquí en el Gran Santo Domingo Habrá ciertos incrementos nubosos Sobre todo En la parte costera Pero En Santo Domingo Norte Oeste Santo Domingo Este Que mayormente Hay ciertas condiciones De lluvia En el día de hoy No se esperan precipitaciones En cuanto a la temporada ciclónica Nada Información En el Atlántico Oriental Que se vaya a mover Hacia el Caribe En los próximos días Vamos a dar seguimiento Hay unas ondas tropicales Pero no tienen Esa convección Para nosotros Poder decir Que se pueden desarrollar Y moverse al Caribe En los próximos días Así que con estas condiciones De este inicio de semana Mis recomendaciones Que siempre hago De tomar agua Ahorrar el agua A vacunarnos Contra el COVID-19 No se olvide suscribirse A este canal Para que siempre Tenga información Y aquí están Mis redes sociales Para que siempre Usted esté actualizado Cada min Bien gente En el día de ayer En la madrugada En Aras Nacionales Eso es En Villameya Santo Domingo Norte Aras Nacionales Eso es camino A la victoria Para que La gente se ubique Más o menos Donde El Locutor Manny Santana Locutor Tuvo el gusto De conocerlo Ahora en la pandemia Por sus Likes Que hacían En Facebook Músicas De los 80 Salsa Merengue También Participaba En un programa De esos redes Lo conocía Ahora en la pandemia No No lo conocía Antes Aparentemente El mayor José Santana Que era El guardaespaldas Y chofer De De Jan Alain Y el señor Manny Tenían un negocio De como Animar eventos Aparente que Tenían ese picotito Con una consola Un DJ Animar fiesta Ellos venían Del Sheraton De Animar Una fiesta Supuestamente Llegan Al lugar A su sitio Donde ellos Tienen la oficina Como un estudiato De grabación A dejar Los equipos Y Parece que viven Ahí mismo Cerca Y estaban poniéndole Una lona Al carro Donde ellos Estaban Poniéndole una lona Al carro Para que El Sereno No lo maltratara Y ahí fue Que lo interceptaron Esa es la Versión Que existe Aparentemente El locutor Se resistió Al atraco Y Pero hay algo Que no me concuerda Rolando Tiene la Si en el atraco Es el señor El El fallecido Es lo que no me concuerda Como es Que la versión es Quitarle el arma Al militar ¿Verdad? Cuando lo engañonan Le quitan El arma Al militar ¿Verdad? Empieza la discusión Hieren Al locutor Hieren Al Al Mayor Y también Matan A uno De los atracadores Bueno Yo no Te voy a decir La verdad Mira Para mí Ese es un atraco Más Ese es un atraco Más Antes de todo Déjame pasarte La versión oficial De la policía Lo que dice la policía Vamos a irla Jorge Con el firme propósito De dar solución A los casos violentos Que ocurren en la sociedad Nuestra policía nacional Realiza las labores De búsqueda De varios hombres Que asaltaron Y ultimaron A un mayor Del ejército De la república Dominicana Y a un locutor Un hecho ocurrido Donde uno de los atacantes Resultó muerto En Villameya Santo Domingo Norte Los fallecidos Son El oficial superior militar José Antonio Santana De la Cruz Cruz y su compañero de trabajo De la mella Y mientras le colocaban La lona Al vehículo En el que se desplazaban Fueron Interceptados Por Amaury Y otros tres hombres Solo identificados Como Brian Taiga Y Morocho Quienes los encañonaron Y despojaron Al mayor De su arma De reglamento Y a la vez Le ocasionaron Una herida De bala mortal Fueron en estas circunstancias Que cuando el locutor Vio la acción Se originó Un forcejeo Donde este también Resultó Con un impacto De bala Que le provocó La muerte Y Amaury Sufrió La herida mortal Del mismo tipo Por parte De uno De sus compañeros Quienes huyeron Con él Y lo dejaron Abandonado En la parte frontal Del hospital Traumatológico Ney Arias Lora Las víctimas Fueron despojadas De cuatro celulares Documentos personales Dinero en efectivo Y la referida Arma del oficial Superior militar Por lo que se trabaja En la búsqueda De los demás Responsables Para apresarlos Y someternos A la justicia Por el hecho Que se les imputa Mi pregunta Es la siguiente Un compañero Fue adquirió Otro compañero Bueno Ese es un asunto Que uno no va a saber Hasta que la policía No diga Terminen las investigaciones Esta fue una salida Rápida Primaria Si Imagino que dirá Después Pero Me llama la atención Que algunos medios Dicen de la muerte Del tercero Otros dicen que no Me llama la atención Que el mayor Era acordeonista Músico El mayor No era No era un Igual Era músico Acordeonista 48 años Y Parece que Es lamentable Porque es una persona Más joven Esperamos que las cosas Salgan Se aclaren Lo extraño es Porque No extraño Es la coincidencia De cómo pasaron Los hechos Ese mayor El jueves Fue a Najayo Y duró Más de una hora El miércoles El miércoles El miércoles El miércoles Y tuvo una hora y pico Con Con el El ex procurador Ahí llevó a la esposa Dice No sabemos Si él estaba hablando Con él Llevó a la esposa El dato que yo tengo Que ellos tuvieron a sola Los dos Durante una hora Ahora Ahora Un militar Que está contigo Desde 2009 Que tiene cosas Tú sabes Muchas cosas Que él puede decir Mira Atiéndeme a fulano Ayuda O sea Uno no sabe Lo que se habló ahí Claro Él no sabe Lo que se habló ahí Pero La cosa está como Yo no sé Es que yo no creo Que no hay mucho Del tema Porque Es como Bueno Lo que pasa Mira La cosa que tiene Una actitud Bien clara La prensa Es la prensa Nosotros Jurgamos Y comentamos En los acontecimientos No en la vida De la gente ¿Qué sucede? Ahí hay detalles No sabemos ¿Qué pasó realmente? No podemos Pero te voy a decir Una cosa Él tenía 48 años Narciso También tenía 48 Cuando lo mataron Cuando desapareció Y jamás Hemos sabido de él De modo que Si ahora mismo Se pudo determinar Qué bueno Un hombre de 48 años Militar Mayor Una carrera militar Y además Un músico Fue asesinado Como todo parece ser Qué bueno Que se determine Rápidamente Quienes son los culpables Y que se proceda Con la aplicación De la ley A cada uno de ellos Vamos a esperar Que lo aprecen Rolandito Y látima Látima Nuestra condolencia A la familia Sí, sí, sí De todos De los tres Porque yo no sé Si es verdad Que son tres Que el otro también Ha salvado No, no Porque es que El tercero Es uno de los delincuentes Que murió Eso está confirmado Eso es lo que Se dice Ella lo dice Ahí en el informe Pero con la misma Subicacia Que tú no crees Que la cosa sea así Yo tampoco creo Bueno ¿Cómo se dice Yo soy un asalvante Supuestamente Lo hirieron En los mismos compañeros Y después lo dejaron En el parqueo De Inés De Inés Oye Es una cosa Que se Está pegadito Está pegadito Inés Y ahí Pero Es una cosa Bizarra Yo no sé Lo que es Por ahí ¿Cómo no Cosas son Hace mucho Mira Yo tengo que Ir a la pausa Comercial Pero tu amigo Y hermano Lionel Antonio Fernández Reña Se va a dirigir Al país Esta noche A las 8 de la noche Para evaluar El primer año De gestión Luis Abinader Entonces Se acabó La tregua Ya Y la luna De miel No porque va a evaluar Va a evaluar Va a decir lo que le parece A la fuerza A la fuerza del pueblo El año Todavía Eso no quiere decir Que se acabó La tregua Ni si hay Tregua Siquiera ¿Qué pasará ahí? Yo no sé Vamos a ver Lo que dice Esperemos a ver Que lo que dice Lo que dice El perínclito Y Ya sobre eso Mañana hablamos De eso No, claro que sí Porque esta noche A las 8 ¿Qué podrá decir? Bueno, la evaluación Que la hace Lo que él dice Él dice que el pollo Está caro Bueno Sí, eso es verdad Pero mira Cuídense que Él está tocando Comprarlo ahora A que no lo sabía Antes Que era caro Si pasa que ahora Lo está comprando Ahora lo siente Bueno Ya hace una Dicen que en la Unión Está la fuerza Pero también está La seguridad Y eficiencia De llevar tus envíos A la República Dominicana Son 30 años Llevando esperanza A los nuestros En la Unión Shipping Con nuestro sistema De verificación Paso a paso Nuestra gran flotilla Y nuestro personal Especializado Nos aseguramos Que tu carga Llegue completa Y bien cuidada A los tuyos Sea parte De nuestros clientes Felices Llamando al 718 583 60 4046 La Unión Shipping 30 años Llevando esperanza A los tuyos Para inmigración Para negocios Para accidentes Para divorcios Corte de familia Y defensa criminal Manuel Portela Tu abogado Mi abogado Cuando yo llegué De tradición De tradición y calidad Si no tienes Nuestro loguito No lo pongas En el carrito ¡Suscríbete! 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 República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que quiero decir mi cara, me gusta como eres y toda tu belleza cabe en los brazos de ti. Y la pandemia nos dio un duro golpe, aún así salimos adelante. Con el regreso a la cotidianidad recordemos que aprendimos a vivir sin prisa, a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa, porque no sabemos si habrá un mañana o un después. Aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto. Descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos, simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso. Recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas. Ahora que las amenazas del COVID se disipan, el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas. Debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia. Bueno Rolando, ando con mi arma de reglamento que es mi... Aquí ahora, tú sabes que aquí que tengo que traerlo para poder sobrevivir a estos tigres. Entonces mi campesino de Sibaumi, mírelo ahí, mírelo ahí ahora. Hoy que está lloviendo, usted no va a salir mucho de la casa, su picadurita, salimos, pica así. Mira cómo yo lo hago, yo ni lo frío, yo lo pico, le echo un limoncito, una aceituna, una galletita de la redondita y para adentro. Así, esa es la que voy a hacer hoy. Esa es la que voy a hacer hoy. Dale para allá. Pero tengo que tenerlo aquí abajo, bajo custodia, para poder hacerlo porque estos tigres son... Mira, tú sabes que la semana que viene, viene... Ya entrando la semana, el mes que viene, viene... ¿Abel? No, a ver, viene el jueves. A ver, viene el jueves. El viernes tiene una rueda de prensa en 8.09 a las 10 y media de la mañana. A ver, Atahualpa Martínez Martínez estará por aquí esta semana. Pero la semana que viene, viene Luis. Y viene con todos. También estará por acá. Y viene con todos los funcionarios. Todos. Porque va a ser un consejo de gobierno aquí. Atención a los pica-pica. Vienen todos para acá. Vienen todos para la semana que viene. Pero se le está haciendo una agenda donde él no choque mucho con la base. Aquí ni yo hay problema. Por ejemplo, la señora Josepa Castillo estuvo por aquí dando una charla a la base. Y hizo una. Y en una de ellas aquí en el Alto Manhattan pasó como un intercambio de palabras con los muchachones. Vamos a ver un pedacito de eso, de lo que pasó con Josepa y Jorge. Mira, vine a ver. ¿Por qué tengo que ver el nombre de una vez? Claro, porque ya que aquí no está en una dictadura, ya que estamos en el poder. Retire eso, que aquí no hay dictadura. No, porque los trutos se están jodiendo. ¿Aquí hay dictadura? No. Ok, retira eso. Ok, pero... Perfecto, retira. Por mi tica. La pregunta mía es, como te acabo de decir, que nosotros aquí somos unos superhéroes. ¿Por qué el señor presidente no ha designado una comisión para que le ponga atención a estos superhéroes, como ustedes llaman, donde solamente se han traído dos noticias? Una, que las personas que pasan de 50 años no tienen participación en el gobierno. Eso no es verdad. ¿Qué lo dijo? ¿Lo ha dicho aquí el presidente del partido? No. ¿No lo ha dicho? Sí. ¿Qué ha dicho? Dígame esa mentira. Vamos a mentiras. ¿Cuál es la mala interpretación? Ya usted terminó, porque no vamos a hacer una discusión, sino usted tiene una pregunta y yo lo voy a contestar. Siéntese, ahora yo voy a contestar. Bueno, miren, lo primero es que yo no vine aquí para resolver conflictos. Yo vine aquí a dar una conferencia para hablar de los logros del gobierno. Pero yo veo que hay una avidez de respuesta. Hay un desahogo. Hay una cosa que ustedes tienen dentro y quieren sacarla. Pero la van a sacar a través de estas personas. Oigan bien. La disciplina es lo primero que uno tiene que observar en un grupo social. Después de esta persona, ustedes van a sentirse presentadas con ellas porque yo tengo que llegar a mi destino. ¿De acuerdo? Bien. Miren. Aquí va a hablar Rudy Durán. Aquí va a hablar Roberto Moreno, de Broco. Freddy Paredes. Efraín Velázquez. Y Juanita Martínez. Es que los funcionarios que vengan para acá ahora saben que van a tener a estos tigres preguntándoles. Pero yo te voy a decir algo, yo no entiendo muy bien el asunto de los PRMistas, pero yo estuve recientemente cuando se puso la oficina en función de la oficina de Vintas. Sí. Ahí. ¿Eso fue ahí? ¿Eso fue ahí? No, no. Eso es en el PRM. Eso es local del PRM en el Bronx. Ese es un dicho. ¿Qué sucede? Lo que yo vi, porque yo tenía ocho años que no iba por ahí, al consulado, cuando entraba. ¿Y tú no fuiste en tu gobierno? No, pero no tenía para que actuar el gobierno. Ah, no, no, está bien. Sigue. No, no, yo tengo que ver con eso. ¿Qué pasa? Lo que yo vi ahí fue, fui primero porque me invitó el encargado del índex. Es John Sánchez, secretario general del partido. Y además tenía unos compromisos con los otros antiguos en ese y nos íbamos a ver ahí. Pues yo vi ahí, mi primera sorpresa. Yo me encontré con todos los PRDistas que yo conozco. ¿PRDistas? Sí, pero el PRDista y el PRDistas es lo mismo. Eso es lo que se para. Todos los PRDistas que yo conozco, que tenía mucho tiempo que no los veía y por eso me satisfizo mucho. También me encontré con que la mayoría de los empleados del consulado son del PRD. La gran mayoría. ¿Qué pasa? Que no todos caben en el barco. ¿Verdad? Entonces, si Luis va a venir para acá, no es para hablar con la gente, hablar con detalle, él va a hacer una cuestión general. ¿Por qué le van a gritar a donde quiera que él llegue? No importa, donde él vaya. Le van a pedir. Le van a demandar. Todo el mundo quiere aprovechar un minuto para pedir algo. Eso es así. Yo no entiendo realmente. Si tú emigras de tu país para buscar mejores horizontes y aparentemente lo está consiguiendo, ¿por qué pensiste en volver a trabajar para tu país, para el gobierno de tu país? Yo no entiendo eso. Porque yo, a mí me gustaría que tú dijeras, por ejemplo, bueno, los muchachos, los hijos de los que vinieron aquí, ahora pueden ser ejecutivos del gobierno y de los gobiernos que vengan. Me gustaría eso. Pero yo no entiendo cómo una gente quiere dejar su trabajito de aquí para ir a ganar dos centavos en el consulado. Yo no entiendo eso. A propósito, déjame hacerte un paréntesis. Durante la estadía de Luis aquí, va a juramentar los primeros mil dominicanos con doble nacionalidad. De hijos que nacieron aquí y que ya van a ser americanos y dominicanos. Eso es bueno. Bueno, con doble ciudadanía. Sí. No nacionalidad. Los abogados, especialistas. Los constitucionalistas. No, se han encargado de explicar muchas veces lo que es. Tú puedes tener más de dos ciudadanías. Yo coloco uno que tiene tres aquí. Pues, imagínate, pero él no es nacional de los tres países, no es verdad. Entonces, la llegada de Luis viene por el asunto de que anual los presidentes vienen a New York. No se hizo el año pasado por el problema de la pandemia. Pero vienen a la ONU. Claro, quieren la fecha de reunión de la asamblea general. Y van a aprovechar y van a aprovechar y van a hacer estas cosas. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Lo mismo peremeíta le van a hacer desorden a Luis. No, yo no pienso eso. Eso sería lo peor. Yo no pienso eso. Yo no creo que eso pase. Porque eso no tiene razón de ser. Es mucho menos el que va a solicitar algo. Porque lo que van a pedir es realmente a pedir, a demandar algo. El que va a pedir algo. Un expediente así, ahí van a llegar. Entonces, no puede ir a pelear. Eso es un disparate. Porque no te van a ni siquiera a oír. No, no, no. Pero tú me refiero de que hay gente que van a querer abordar al presidente sin tener cita, sin estar en agenda. Porque yo conozco ese tema. Y ahí van a empezar el hermano Lío. Conociendo la introsicracia de dominicanos. Mira, ahí es que viene el problema. El problema de reforzar la identidad nacional. Cuando se vive fuera del país. Que es una labor que debía hacerlo el Estado a través de su comisionado de cultura. Pero eso no lo tenemos aquí. Los dominicanos, repito, los dominicanos. Usted está juntando mucho. Que emigramos, que emigramos del país. Buscando mejores horizontes. Y buscando hacerse una vida. Hacer tu familia. Llevar a tu muchacho a la escuela que se te gradúe en esa cosa. Yo no entiendo por qué es que quieren dejar tu trabajito aquí. Váyase un trabajito allá. Es que es una botella que quieren. Porque además de eso. La mayoría de los empleados del consulado. Son dominicanos del PRM. Del PRD. O de los aliados. Entonces. Si le dan un par de empleitos. Unas cuantas. A uno que otro. Que no sea de ellos. Señores. Luis Abinader. Es el presidente del 100% de los dominicanos. Este gobierno. Es el gobierno. De todos los dominicanos. Aunque sean de lo contrario del partido. Ese concepto. Debe estar claro en la identidad nacional. Nosotros. Debemos entender eso. Pero aparentemente. Nadie quiere explicarlo. Nadie lo quiere entender. Y todo el mundo tiene. El hacha. En la mano. El cuchillo. En la boca. Vamos a esperar. De que todo el mundo. Que todo el mundo se comporte. Que todo el mundo entienda. Que no es un candidato. Que es un presidente que viene. Que ya las cosas han cambiado. Y que todo sea en el orden posible. La visita del presidente aquí. Creo. 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 No estoy seguro. No puedo afirmar. Que el teatro. Nere Pallas. Ajá. Se está por conseguir. Nere Pallas. Se está por conseguir. Para hacer un acto masivo. Ahí. Para que puedan. El presidente. Hablarle a todos. Los dominicanos. De aquí. No estoy seguro. Si. Se consiguió. Si. Si. Se confirmó. O algo por el estilo. Lo que sí sé. Este fin de semana. El doctor. La antigua. Y la comisión. Que está a cargo de la compra del edificio para el consulado. Estaba acelerando el proceso. Para ver si cuando el presidente llegue. Ya tener un edificio para la compra. Y el presidente lo visita. Que lamentable va a ser. Que lamentable que mi amigo Rafael Antigua. Se dejara embaucar por ese proyecto. Conseguir un edificio. Simplemente en un mes. Esto es un simple negocio. Que la pregunta. Adriano sigue la comisión. No. Él no puede ser miembro. Él no puede ser miembro. Que no es un funcionario de otro gobierno. No puede hacer. Diligencia. Ni. Ni lobby. Para un gobierno. Que no sea el de él. Por eso. Que lo de la doble ciudadanía. Usted tiene que entenderlo. Es doble ciudadanía. No nacionalidad. Entonces. Lamento mucho. Que en tres días. Ya tengan un edificio. No. No. O sea. No sé si tienen uno. No sé si tengo uno. Tienen varios. Tienen varios para ver. Sí sé que el sábado y el domingo. Sí sé que el sábado y el domingo. El doctor Antigua estaba apurado en eso. Cinco edificios. Cuatro o cinco edificios van a ver. ¿De qué precio más o menos? Rolando. ¿Tú tienes el precio más o menos? No tengo. Porque yo no he hablado con el doctor Antigua. Ni con nadie. Pero lamento mucho. De verdad. Yo siento mucho. Que esa comisión. Que ese proyecto. De eso. Se festinara de esa manera. Ojalá que quede bien. Mi amigo Rafael Antigua. ¿Tú tienes más o menos. Las direcciones. Y las localizaciones. ¿Dónde podrían ser esos cinco? No. No tengo idea. De la parte baja. Todos están en la parte baja. Están hablando de 30 millones. 40 millones. 20 millones. Bueno. Vamos a esperar. A ver si. Que sea la mejor. Oferta. Y que le convenga al pueblo dominicano. Esa compra. Es una papa caliente que el doctor tiene en la mano. Y lo principal. El doctor Antigua se dejó sorprender. En su buena fe. Se dejó sorprender. Que late. Déjelo ahí. Vamos a la pausa. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro. Que lo metieron. En una horma. Ojalá que salga bien. Lo que pasa es que. Usaron a la persona. La persona más potable. Para ello poder hacer. Sus cosas. El negocio. Vamos a la pausa. Hola. Te saluda Negro Santos de Santo Domingo Invita. Y vengo a recomendarte. Que si necesitas los servicios de un abogado. Utiliza los servicios de Manuel Portela. Llamando al 212-927-7363. Dicen que en la unión está la fuerza. Pero también está la seguridad y eficiencia. De llevar tus envíos a la República Dominicana. Son 30 años llevando esperanza a los nuestros. En la unión shipping. Con nuestro sistema de verificación paso a paso. Nuestra gran flotilla. Y nuestro personal especializado. Nos aseguramos que tu carga llegue completa. Y bien cuidada a los tuyos. Sea parte de nuestros clientes felices. Llamando al 718-583-6046. La unión shipping. 30 años llevando esperanza a los tuyos. Hace 5 décadas. Un inmigrante como tú. Llegó con una idea. Y gracias al trabajo arduo de 3 generaciones. El respeto por tu familia y sus tradiciones. Sibao Meat Products cumple 50 años de historia. Pero es apenas el comienzo. Nos comprometemos a seguir innovando. Implementando nuevas tecnologías. Y con una visión de futuro. Centrada en ti y en los tuyos. Sibao Meat Products. Nuestra calidad es tradición de medio siglo. Presentamos el Cool Turtle. El adaptador ultra cómodo para máscaras. Que crea un espacio protector. Fresco y transpirable. Entre tu máscara y tu rostro. Simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara. E inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro. El diseño ergonómico, suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara. Lo que te permite respirar y hablar cómodamente. Ahora puedo respirar. Con Cool Turtle no más sudor. Es como si no tuviera una máscara. Llama ya y obten no uno ni dos sino tres Cool Turtles por solo 10 dólares. Ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis. Sin cargos. Absolutamente gratis. Además puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de 4 capas. Solo paga un cargo por separado. Esta oferta no está disponible en Amazon. Obtén el verdadero Cool Turtle ya. Llama al 1-800-921-3420. Así que llama al 1-800-921-3420 ya. El viernes pasado salió oficialmente la cancelación de Leonardo Fainz. ¿Leonardo qué se llama? Fainz. Sí. Esto puede ser un preámbulo. Puede ser un preámbulo. De lo que puede venir en la sentencia la semana que viene. Bueno. A él no se le ha pasado ninguna causa todavía. Así que no puede haber sentencia. No, no, no. Ya pasó la decisión de que si va a prisión. A cohesión. O. O. O se descarga. El juez se la reservó para el día 3 de septiembre. Espera un momento. Espera un momento. La causa. Fue secreta. No, recuerda que le cambiaron la medida de cohesión a domiciliaria. Sí, por cohesión. A domiciliaria. Entonces a él. Pero que hace dos semanas. Se le hizo su juicio. Su juicio. No. Perdón. Su revisión de medida. Eso sí. Si van a juicio o no. Si van a juicio o no. El día 3 que van a. Que van a. El juez a. Perfectamente. Perfectamente. Entonces no se le ha pasado a juicio. No. Lo que se va a determinar es. Si. Si se va a juicio o no. Hay indicios. Si hay indicios de que él debe ir a juicio o no. Ajá. Bueno. Como quiera se. Lo. Lo sustituyeron. Vamos a esperar que no. Que no sea así. Pero. Eso es una. Un indicativo no favorable. O sea. No favorable. No se debió esperar. Al día 3. Antes de esa cancelación. No. Pero pudieron haber cancelado desde el primer momento. Porque a él lo pusieron desde el primer momento. Es que el presidente de los protocolos son otros. A él lo pusieron ahí. Y no le preguntaron a nadie. Simplemente el presidente lo nombró. El presidente lo quita cuando haya que quitarlo. Cuando corresponda. Y puso uno de manera definitiva. Es una pena. Pero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Pero tú sabes que. Tú me dijiste del. Del. Del gobernador Cuomo. Pero se nos está yendo el tiempo. No hemos hablado. Ya hoy se va. Del gobernador Cuomo. Ya hoy se va. Bueno. Digo. 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 14 días. Que se cumplen. Y si. No. Mira qué pasa. A las 11 de la noche de hoy. A las 11 de la noche de hoy. Lo va a renunciar. Ese es el procedimiento. Sí. Lo que aquí hay es algo. Eh. Bien. Va a materializar tu renuncia. Más bien. Ajá. Lo que aquí hay algo. Algo. Que llama la atención. Que yo no quisiera pensar. Que es un show. Tú sabes que el problema de él vino fundamentalmente por las acusaciones de acoso sexual a 11 damas. Sí, sí. Eh. También se le agrega. Que hizo un libro que le va a dar más de 5 millones de dólares sobre el COVID. Es un manejo raro, pero. Ajá. Pero está bien. Eso es. Los ancianos. La realidad es que a él le han tendido una. Le han construido una pasarela que es demasiado femenina. Ahora, 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 ahora. Albany, la asamblea, dice que como él, desde que él renuncie, ya las investigaciones ahí terminaron. No. Eso no es verdad. Lo que él renuncie es que no se le va a hacer juicio político. Ah, bueno. Por las renuncias. Ese es el negocio. Pero. Ajá. Oye el detalle. Ajá. Lo que a mí me parece hasta cierto punto morboso. Ajá. Tú sabes que quien lo va a sustituir es. Es, eh, eh, Katy Joya. Ajá. Por primera vez mañana vamos a tener una gobernadora hembra. Exactamente. Pero ella le va a tomar juramento y va a dirigir a las doce de la noche al acto de estrapaso de mando. La honorable Janet Di Fiore, otra mujer. Ajá. Y quien lo encauzó es la secretaria de justicia, Leticia James. Ajá. O sea, se lo arreglaron a todo para que él muera entre mujeres, pero no entre sus brazos precisamente. Mierdina. Entre. El día que es la medianoche va a ser así una mujer, va a ser así una mujer, va a ser así una mujer. A todas partes. La que lo llevó para el hoyo. Ay, 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 ay. Y probablemente no creo porque la... ¿Sabes por qué lo que llenó eso de las doce mujeres ahí? Porque la ceremonia es privada, creo que es un reglamento. Ajá. Creo, no estoy muy seguro. ¿Será televisada? Pero si no tuvieran ella ahí, es privada. ¿Pero será televisada? A las doce de la noche tiene que ser privada. A las doce de la noche no se hace nada público, tiene que ser privado. Porque a las doce de la noche, señores. Entonces, él renuncia y la honorable Yané Di Fiore, que es la juez, la principal juez de Nueva York, le toma el juramento a la nueva Cati Hocha. Una pregunta. ¿Y la vida de Cuomo políticamente le queda hasta las doce de la noche de hoy? Bueno, no, no se sabe, porque tú sabes que el morir vivía, morir vivía, que sí, que tú lo piensas y se cae y después se levanta. Bueno, nadie sabe. Yo pienso particularmente que ya ha terminado. Porque ya él tiene a su partido en contra, que lo quiere lejos de la contienda, porque temen que con él de candidato a los republicanos le ganen. Por eso que se lo llevan. Pero de las mujeres que están ahí, posiblemente, para sustituirlo, hay varias. Y Leticia James es una, la actual secretaria de Justicia. Y la misma Cati Hocha, que lo sustituye, es otra. Y sabrá Dios quién aparece más dentro de las mujeres, porque aparentemente, esto lo están armando para que el próximo gobernador de Nueva York sea una mujer. Sea gobernadora. Lo que le crees es un componente, un componente de preocupación. ¿Tú crees? Pero no es mal, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Tú crees, Rolando? El escenario a mí me gusta, el escenario me gusta, muchas mujeres me gusta, porque siempre ha habido muchos hombres. Las mujeres hacen más piques que los hombres, Rolando. No, no, pero el problema es que toda la vida ha habido muchos hombres. Las hormonas son medio raras. Es más, es más, el acta constitutiva de este país, no había una mujer. Rolando, ¿tú crees que si se lo permitieran o pudiera comprar un sillón VIP a las 11 y 50 y pico de la noche en Albany, Diblasio estuviera allá? No, porque el encono de Diblasio y él no llegan tan lejos. Ellos son, ellos son, aves de la misma pluma. Eso no, no tiene ninguna, lo que sí es que va a venir después que pase eso. No hay un juicio político con el negocio de la renuncia, pero las demandas civiles vienen a borbotones y él va a tener que gastar dinero. Porque hasta la que él miró mal mirada, hasta la que querían que él la mirara y no la miró, a la que tocó y no tocó, le van a ir por el dinero. Ahora, empieza mañana de una vez la competencia. A la primaria para la gobernación de Nueva York, con 1.22. Ya empezó. Ya empezó. No, no, pero ya mañana va a empezar con más. Mira, yo digo. Ya empezó desde que señalaran. Ya Leticia James que se está viendo como la protagonista de este asunto. Sí. Y tiene razón porque ella es una de ellas. Y no es lo mismo. Y ella es la que va a estar en el poder. Pero, no, no. No, Katy Juche que es la que va a ser la gobernadora. Durante el tiempo que le queda. Porque también está. Y las otras mujeres que están por ahí. Que están. Que son las que quieren aprovechar este momento histórico. Porque hay que entenderme. Tú dirás. Pero bueno. Que las mujeres son abusadoras. Y que si yo. Que hay pasionales. Y provocativas. Y cuando le cogen con uno. Son hasta te matan. Pero señores. Es justo. Que un día. Ahorquen hombre. Porque no hemos pasado la vida entera. Ahorcando mujeres. Está bien. ¿Entiendes? Es justo. Es medio morboso. Es medio morboso el escenario. Tres mujeres. Y un camino. Para despedirlo. Una para sustituirlo. Una para... Mira, yo me imagino que... Que aunque sea privado. Aunque sea privado. Van a ver cámaras. Que uno va a tener acceso. A mirar el procedimiento. Cuando las cámaras que ellos suben. Las imágenes que ellos suben. Vamos a esperar. Y mañana. Vamos a dar. Porque yo sé que tú estás loco. Por ver esa imagen. De estas mujeres. No, yo no. Yo pienso que no. Es sinvergüenza. Primera la haya. A ese le importa todo eso. Lo que él tiene problemas. Es con el bolsillo. Ahí es que él tiene que tener. A él le mano que mete a mano. Porque el hermano fue el que le dijo que renunciara. Va a tener que... Que ayudarlo. Para que no, no, no. Ellos hicieron. Ellos saben lo que hicieron. Y olvídate de eso. Tengo que despedir. Pero la FDA. De aquí. De los Estados Unidos. En la mañana de hoy. De manera oficial. Acaba de decir que. La vacuna Pfizer. Es la que ellos recomendaron. O sea. Ya tiene su licencia. Y la Pfizer. Ellos dicen que tiene. Es 100% segura. O sea. 96% segura. Ya cumplió todos los reglamentos. Y es la primera vacuna. Que tiene su licencia. Ya. Formal. Está reconocida. Que ya. Ya Pfizer pasó. De las fases de emergencia. Todos los procedimientos. Y es la vacuna. Yo me quiero poner una de esas. Yo tengo dos de la modelo. Pero yo quiero ponerme una de esas. Y una de la China. Y otra de la cubana. Para ver si me lleve el diablo. Desde el 15 de septiembre. Vamos a poner la tercera. A de una vez. Ahí yo estoy en primera línea. Entonces. Repito. La FDA. Acaba de probar. Que. La Pfizer. Cumplió todo su reglamento. Ya no es. Una licencia. De emergencia. Si no tiene su licencia. Ya formada. La FDA. La vacuna. Pfizer. Bueno. Nos vamos con esta buena noticia. Rolando. Mañana. Vamos a ver. Lo que dijo Leonel. Mañana. Vamos a ver. Lo que pasa. Lo que pasa en Albany. Esta noche. Y mañana. Le damos seguimiento. A todos los chismes. República Dominicana. Porque eso se va actualizando. Una hora. Cada una hora. Cada una hora. Y también. Mañana. Vamos a ver. Si te roban ese chichón o no. No, no. Me lo llevo. No, no. Me lo llevo. 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 Me lo llevo.